Como lo decís, llegaron ayer a la tarde y bueno, recién con Carina Despósito, la Secretaría de Salud, hicimos una diagramación de cómo manejar esta campaña de vacunación antigripal respetando los protocolos de seguridad principalmente y de cuidados para evitar la aglomeración de la gente que quiere solicitar su vacuna. Cada salita va a tener una pequeña partida de vacunas, ¿sí? Y bueno, primeramente quiero comentar que desde Región Sanitaria nosotros vamos a recibir semanalmente pequeñas partidas de vacunas, ¿sí? Digo pequeñas partidas porque por ahí la comunidad va a querer o van a tener la necesidad de vacunarse todos en estos días y las partidas son pequeñas. Así que bueno, semanalmente se va a ir completando y se va a ir vacunando de a poquito. Por eso decimos que la comunidad tenga un poquito de paciencia, que las cosas se vayan haciendo tranquilas, que se vayan haciendo despacio, para que salga todo ordenado y salga todo bien, ¿sí? La gente de qué manera va a acceder a la vacuna. Los mayores de 65 años puntualmente van a llamar por teléfono a la sala y le va a pedir el turno al enfermero. ¿Qué día y qué horario puede ir a aplicarse la vacuna? ¿Para qué hacemos esto? Como decía anteriormente, para evitar la aglomeración de las personas. No queremos que el abuelo se junten mucha cantidad de gente. Estamos viviendo en un momento, pasando un momento crítico donde más que nada, más que nunca nos tenemos que cuidar. Entonces, la persona va a llamar por teléfono a la sala, va a hablar con el enfermero y le va a solicitar el turno para poder aplicarse la vacuna antigripal. De esa manera, en toda la salita de planta urbana, Villa Cacique, López y Tedín. Como recién mencionábamos, mayores de 65 años que no necesitan llevar la orden médica porque le corresponde por calendario y por lineamiento nacional de vacunación, le corresponde la vacuna. El mayor de 65 años no tiene que presentar certificado médico. Después, el otro grupo a vacunar son el grupo de 6 meses a 2 años, que es obligatoria la vacunación para ese pequeñito que comienza su esquema de antigripal a partir de los 6 meses con dos dosis separadas de un mes entre una y otra. Eso es obligatorio. Después, el otro grupo son las embarazadas y las puérperas después hasta los 10 días de haber nacido su bebé. En primer momento se va a vacunar a ese grupo. Queda el otro grupo de 9 años a 64, que ese grupo es el que corresponde y representa a factores de riesgo. Ese grupo, para acceder a la vacuna, es porque padece alguna enfermedad, algún factor de riesgo y tiene que solicitar a su médico la orden médica con el diagnóstico para poder acceder a la vacuna. Aquel que se haya dado la vacuna COVID tiene que esperar 15 días para poder aplicarse la vacuna antigripal. Y si hoy se aplica la vacuna antigripal y dentro de un día, dos o tres, le llega el turno para la vacuna COVID, no se va a poder hacer la vacuna COVID porque también tiene que pasar 15 días. Los que estamos vacunando, que empezamos a vacunar ayer, la vacunación de hoy y de mañana, de vacunación COVID, esas personas van a tener que esperar 15 días para acceder a la vacuna antigripal. Los que se está vacunando en esta semana, en estos días de ahora presentes, los que recibieron vacuna COVID el mes pasado o el anterior ya están en condiciones de poder recibir la vacunación, puntualmente mayores de 65 años. La vacuna antigripal va a ir llegando, como pasa todos los años, llega de pequeñas partidas, pero en este tiempo de pandemia tenemos mucha incertidumbre, tenemos mucho temor, entonces como que nos apuramos y queremos la vacunación y queremos protegernos para lo que venga, porque la gente está ansiosa y está asustada. Entonces, las vacunas van a ir llegando semanalmente, la comunidad se va a ir vacunando de a poquito, recién iniciamos la campaña, estamos en una muy buena fecha porque estamos en el comienzo del otoño, entonces por suerte la pudimos recibir en muy buena fecha. Los teléfonos se van a ir publicando, va a llamar a su salita, le va a pedir a su enfermero el turno para poder ir a la salita a vacunarse, mayores de 65 años. Las embarazadas, como las obstetras están atendiendo en las salitas, entonces la embarazada va a salir del control de la obstetra y se va a poder aplicar la vacuna en ese momento que no va a tener que pedir turno. Los pequeñitos que van a ir completando su esquema de vacunación, que habitualmente van concurriendo normalmente a la salita que su mamá lo lleva, también va a poder recibir su vacuna antigripal y no va a necesitar pedir el turno. Los turnos son para los mayores de 65, para evitar a los abuelos que son los susceptibles, que son los vulnerables, que son los que tenemos que cuidar, no se nos amontonen, no se nos aglomeren en la salita. La familia que tiene abuelos, que les lleve el mensaje, o los abuelos que están escuchando, los mayores de 65 que están escuchando, que tratemos de respetar y tratemos de manejarnos de esta manera. Así las cosas nos salen bien y nos podemos cuidar adecuadamente. ¡Gracias!